Mario Villa es uno de los 63 millones de espectadores que siguieron a través de la televisión el segundo debate presidencial, en el que dice no se debatió el tema que más le importa. Yo quería escuchar concretamente qué van a hacer en el tema migratorio. Según el sitio en Internet Open Debate Coalition, una pregunta sobre inmigración estaba entre las 10 más sugeridas a los moderadores del domingo. Pero al igual que en el primer debate presidencial, el tema migratorio no fue abordado a fondo. La manera que sí ha sido traída a ambos debates es desde la perspectiva de Donald Trump, donde él está hablando una vez más de los inmigrantes como criminales, como personas que deben de ser deportadas. Este domingo el candidato republicano señaló que millones de extranjeros están entrando sin control por las fronteras y calificó de un riesgo para la seguridad nacional la propuesta de su contrincante demócrata que busca aumentar el número de asilados por el conflicto armado en Siria. Son los refugiados de Siria, pero también son los refugiados de Centroamérica, que a ambos no se les estamos abriendo las puertas, aunque están en necesidad de refugio. Hay quienes advierten que el tema de la inmigración debe debatirse abiertamente entre los dos candidatos, sobre todo porque este fue uno de los temas de discusión que ha propulsado hasta ahora la campaña del republicano Donald Trump. La elección de este próximo 8 de noviembre para el electorado hispano será histórica porque existe la posibilidad de que votemos en récords históricos como nunca antes. Y el motivante principal es el tema de la reforma migratoria con un camino a la ciudadanía. En Los Ángeles, Jaime García, Univisión.